Bueno, muchas gracias. Estamos en la Ciudad del Alto y en mis manos tengo la denuncia de desaparición de Vanessa Aquino Condori. Es una joven de 25 años que desapareció hace dos días antes de la Navidad, el 23 de diciembre del año pasado, y la familia está muy acongojada. Quiero que vean ustedes cómo se han organizado. Todos los días ellos salen a buscarla, pidiendo encontrarla, pidiendo que vuelva, con la fotografía de ella en manos, pidiendo queremos de vuelta a mi hermana, la mamá, los cinco hermanos, los vecinos incluso se han sumado a esta búsqueda intensa que no cesa. Ellos temen que le haya pasado algo, pues en uno de los últimos mensajes él indicaba que se iba a España, pero no se comunicó más. Entonces, ellos piensan que puede que le haya pasado algo. Muy buenos días. Me encuentro con la mamá. Señora, buenos días. ¿Están buscando intensamente a Vanessa? Sí, estamos buscando, señorita, a mi hija, que se va a perder el 27 de diciembre. Y no sabemos hasta ahorita nada, pero se ha comunicado por mensaje del 26, diciendo que estoy en España. ¿Ella conocía a alguien en España? No, no, no conocía a España. No, no hay tampoco familiares así, no, no hay familiares, pero no sabía tampoco nada. Ahora, otra de las cosas que los preocupa es que Vanessa salió hacia la ceja a hacer algunos trámites, a pagar algunas cuentas, pero no volvió. Sin embargo, acá dejó todos sus documentos, su ropa. A ver, vamos a ingresar al cuarto de Vanessa, por favor, si podemos ingresar, señora. Porque queremos mostrarles cómo básicamente ha dejado todas sus cosas acá, Vanessa. A ver, pasemos, por favor. Es la preocupación de la familia entera que se está uniendo en esta búsqueda incansable. Vanessa es una mujer de 25 años que prácticamente desapareció el 23 de diciembre, en circunstancias que, bueno, hacen dudar a la familia de que ella esté segura, sana y salva. A ver, ese es el domicilio. Acá, este es el cuarto de Vanessa, señora. Ah, este es de mi hija Vanessa, su cuarto. Aquí vivía ella, pero yo con ella vivía, como era solita, soltera. Entonces, aquí yo vivía con ella. Dormíamos con ella, así. Ese es su cuarto, pero yo dormí nomás. Acá están todas sus cosas. Aquí está todo, 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 así, vestimenta, así como estaba aquí en la casa, así nomás, siquiera no se ha cambiado, no ha salido a la calle a pasear, ni nada. Un ratito voy a ir al banco, ha ido un ratito. De ese nomás ya no ha vuelto mi hija. Justamente hay un cartel, si ustedes pueden ver al fondo, que dice, te extraño, hermana. Hay algunas velas, también todos los cuadernos de Vanessa. Ella recién egresó de la carrera de Derecho. ¿De quiénes sospechan, señora? No, yo por eso sospechamos de su ex enamorado y su amigo tenía un amigo, eso nomás, casi no, otros, no conocemos otros, sus amigos. Son dos personas de las que sospechan. Voy a pedir a Marcelo que, por favor, me acompañe por acá. Son dos personas de las que la familia sospecha. ¿Por qué sospechan? Me encuentro con la hermana también. Buenos días. Sí, ¿por qué sospechamos? Porque su expareja era la última persona que le ha visto a ella y él asegura que la ha dejado en la extranca. Pero hasta ahora no colaboramos porque estamos en busca de cámaras. Tampoco los domicilios quieren colaborarnos con las cámaras, con el acceso a las cámaras. Las casas que tienen cámaras no quieren. Se enojan con nosotros, incluso nos han dicho, ¿por qué no cuida a mi mamá, a su hija? O sea, cosas así, entonces ya tenemos miedo a estar pidiendo. Y por eso mismo sospechamos de él, porque ya que él dice dos teorías, nos dice a nosotros, nos dijo otra cosa. Allá en su declaración dijo otra cosa también. Su actual pareja también, de la misma forma, igual. Muchas gracias. Es la información que tenemos desde la Ciudad del Alto. Para terminar, señora, por favor, ¿qué le dice a Vanessa si es que está viendo este reportaje? Ay, yo puedo decir, ahorita mi hijita, si por ahí nomás está viendo alguna cosa, ¿sabe? Yo quiero que vuelva mi hija, la Vanessa. Vanessa, volvete, ¿dónde estás, hija? A la casa, te estamos esperando. Estamos muy preocupadas, tus hermanas, tu mamá, eso. Quiero que vuelva o algo, si no quieres volver, díganos algo. O quien lo tiene, díganos, a vecinos, por favor. Gracias, señor, es el pedido de la madre, de los hermanos, de los vecinos, para que Vanessa aparezca. Ella tiene 25 años y desapareció el 23 de diciembre del año pasado. Muchas gracias.